Bueno, hoy les traigo el Glenderman, estoy descargando el Glenderman de Arribal, mientras me pongo a jugar el Glenderman, así que vamos a ver, a ver como me sale toda la partidita esta y a ver si encuentro las notitas. Por la jungla caminando, solo tu llancito esta por ahi, pagado de miedo. Es un alto. Bueno. Esta es la primera vez que, uuuh la concha de la lor. Esta bastante alto el burbuy, no importa. Vamos. Vamos a terminar las bolas, vamos a correr. Estamos corriendo que ya vamos mas rapido. No se a donde, pero vamos a llegar mas rapido. Senti un fucking ruido, uy el arbolito. El arbolito de navidad quemado. De Bart Simpson. Hace mucho tiempo ha crecido. ¿Donde estas notitas? Ahi, bueno. Dice... ¡Deme a Daun! ¿Como se agarraba la notita? Ah, con un click. Ay. Corre, 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 corre. No se a donde. Ah, es cierto. Habia que seguir el fucking caminito que los lobos de perder. Acá esta. Corre, 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 corre. Corre. Dale. Ay, no se a donde estoy yendo. Ay no. Espero que la voy a cagar. Asunto volumen alto. Es como estar pisando huevos todo el tiempo. Uy, se agitó la mina. Ay, ay, ay. Ya esta, ya, ya, ya. No te queda mucho, mucho de vida. Julián. Deja de... Deja de hacerlo, por favor. Me pone nervioso. No. Ay. Odio. Odio. Prendete. Mierda. Odio eso. No se porque pasa eso. Nunca me paso. Empezó a pasar desde... No se de cuando me empezó a pasar eso. Dale. Lugar conocido. Apareciendo en 3, 2, 1. Me pago. Piele de miedo al final de la persona. ¿Que se es? No, no, no. No, no, nos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Si.. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, dale, ay ese ruido que hacen los huevos, dale guacho, en algún lugar, no, me estoy metiendo contra la reja, le estoy cagando, Juegar sin anteojos es una debilidad, Otra nota, es la segunda nota que encuentro, si hago algo con esta nota si la quemo, quizás pueda ayudar, Ayudarme, ay, porque apague la linterna, no, corre, 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 a donde correr, no lo se, pero hay, son felices, chutar la mierda, Y yo me estoy descargando el nuevo Slender, o sea, me estoy cagando con este, que los gráficos son, chotitos, y el nuevo Slender por lo que vi es, Ay, la concha de nuevo, Te estaba diciendo, que el nuevo Slender, tiene buenos gráficos, y este, es una cagada al lado de Cersei, más que no van a irse jugando yo, ¿no? Bien, volví a la tierra, eso quiere decir, Ay, deja de agitarte, que un reto de mierda, ¡Rocas! ¡Hay rocas ahí! Bueno... Ay, 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 ay... Hola, el Enderman... Don't look or eat, take you... No me mire eso, me va a tomar... No, obvio que no lo voy a mirar... Me voy a escapar, Ayud... ¿Por qué carajo hace este ruido? Hola... No... No, 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 no... No, no, estaba lleno contra la reja, estaba lleno contra la reja, la reja, la reja, la reja... Ay, esa música... Ay, esa música... Esa música que me hace bailar... Ay, que relajarse un cacho... Hay que meterse entre los arbolitos... Arbolitos, arbolitos... Qué chiquitos arbolitos... Corre, corre, corre de nuevo... Deja de vaguear su poco... Y empeza a buscar... Busca, busca, y busca... Y la bunda del obelisco... Más rejas... Más rejas, señores... Más rejas... Más patitos... Más tierritas... Vendo todo... Vendo todo... Vendo todo... Vendo mi alma... Le hablo con tal de salir de este lugar... Con las ocho notas... Que ni en pedo voy a conseguir... Porque sufrí en una manera ahora... Con tres notas... No voy a conseguir las ocho... Pero... Si... Encontrar una manera... Al menos de... Conseguir... No sé... Seis notas... Que es lo máximo que llegué a hacer siempre... Estoy feliz con seis notitas... El problema acá es que... No... No sé qué estoy haciendo... Ay... Estoy muy tensionado... Debo relajar mi cuerpo... Para que... Slenderman... Cuando me vea... Diga... Oh... Ese chico... Tiene el cuero... El cuero... Caprichudo... Y el cuerpo muy relajado... No sé por qué dije cuero caprichudo... Pero no importa... Estoy improvisando... Cuando uno improvisa... Los conectaban cosas... La nota que no aparece... El cuatro es mi número favorito... Así que la tonta número 4 tiene que ser encontrada, no? Digamos que... Yo creo que al Enderman... ¡Ay no! ¡Ay la concha de la luna! ¿Cómo me trabé? ¿Cómo me trabé con ese fucking árbol? ¡Fucking árbol! ¡Fucking! ¡Suscríbete al canal!